Secretario de Salud en Jaque, por reportes del Washington Post de que decenas de miembros del gobierno están pidiendo su cabeza, el jefe del Concilio de Legisladores Hispanos llamó a la Casa Blanca a ver lo que está pasando. Los reportes anónimos son como rumores, entonces yo quise directamente saber la verdad, y la verdad es que el secretario tiene 100% el apoyo del presidente. La Casa Blanca también aseguró que los reportes son intrigas de Palacio y nos confirmó que el presidente Biden llamó a Becerra, le dijo que está haciendo un gran trabajo y le reiteró su respaldo. El secretario de Salud por su parte se ha mantenido alejado de las cámaras y no respondió hoy a nuestra solicitud de entrevista, pero ante las acusaciones prometió más visibilidad y en una exclusiva en prensa escrita con CNN, dijo que buscará invitaciones que no le han hecho, como una reunión sustancial con el presidente y una aparición en la conferencia de prensa de la Casa Blanca. Y aunque muchos destacan que logró la vacunación de más del 60% de la población y la distribución masiva de pruebas, Becerra reconoció que ha habido fallas. La decepción no solamente en el líder, sino en cómo se ha difundido la información de arriba hacia abajo. Sobre lo que llaman una campaña injusta en su contra, líderes hispanos le recuerdan al gobierno que no juegue con fuego y menos en temporada electoral. Quitarnos a un líder tan respetado y con tanta capacidad como la que tiene que ver Becerra sería un riesgo, yo creo, un error, Luis.